Alfarero Alfarero, hazme de nuevo Yo en tus manos formado seré Pieza por pieza arreglame Solo en tus manos barro seré Tú el alfarero, yo el barro soy Dame figura como quieras Señor Si es necesario hacerme otra vez Haz como quieras, restaurame Alfarero, alisa este barro Saca detalles, nuevo seré No dejes nada, no de tu agrado Porque en tus manos confiado estaré Tú el alfarero, yo el barro soy Dame figura como quieras Señor Si es necesario hacerme otra vez Haz como quieras, restaurame Tú el alfarero, yo el barro soy Dame figura como quieras Señor Si es necesario hacerme otra vez Haz como quieras, restaurame Haz como quieras, restaurame Si es necesario hacerme otra vez Haz como quieras, restaurame Vuela el alfarero, yo el barro soy Dame figura como quieras, restaurame Si es necesario hacerme otra vez Haz como quieras, restaurame